Vamos a hablar con el creador del primer instituto de tráfico del mundo hispano. Es uno de los mayores expertos del mercado en publicidad en redes sociales y en budos de venta. Ha ayudado a cientos de personas a crear estrategias de marketing que les den visibilidad de su negocio. Bienvenidos a Emprende a Contrarreloj con Roberto Gamboa. Bueno, Robert, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, es un placer estar aquí contigo. Como sabes, estamos haciendo una entrevista que se llama Emprende a Contrarreloj, que dura solo 10 minutos. Así que el tiempo empieza ya y hay que ser bastante concisos. Vale, adelante. Bueno, eres el creador del primer instituto de tráfico de habla hispana. Sí. Así que cuéntanos primero qué es esto del tráfico, en qué consiste. Bueno, el tráfico legal, como digo en el podcast, es la capacidad de hacer publicidad en redes sociales, sobre todo. Ahora mismo es un mercado completamente en auge, porque todos los proyectos y todos los negocios del mundo, tanto online como offline, necesitan ser visibles. Entonces, esta es la posibilidad de poner tu marca, tu negocio, tu proyecto en las redes sociales para que la gente pueda hacer clic en esos anuncios que todo el mundo vemos todos los días y poder derivar ese tráfico, esas visitas a la marca o a la empresa que está promocionando esos anuncios. Eso es el tráfico. ¿Y qué le dirías a alguien que tiene un negocio pero que quizá no tiene capacidad de inversión o que no tiene tiempo? Si no tienes tiempo, puedes delegarlo. Para eso está la figura de los tráficos, que son los que hacen la publicidad en redes sociales. Claro. Siempre puedes delegarlo. Y si no tienes dinero para invertir en publicidad, al final, es que el tema del emprendimiento es un tema un poco complejo, porque todo el mundo quiere emprender y quiere hacer negocios y quiere hacer proyectos y demás, pero cuando es sobre todo negocios digitales entienden que no hay que invertir mucho y creo que no es correcto. Al final, emprender, cuando alguien monta un negocio, uno se plantea un negocio tradicional, no se plantea si tiene que invertir 20, 30, 40 mil, 50 mil euros, y cuando es un negocio digital, sí. Y creo que la inversión más clara que alguien pueda hacer en su proyecto es visibilidad. Es como, ¿cómo vamos a hacer visible esta marca? ¿Cómo vamos a atraer a la gente? ¿Cómo vamos a demostrar que somos los mejores? ¿Cómo vamos a demostrar que nuestro proyecto es increíble? Pues haciéndolo visible, comprando tráfico. Vale. Y a raíz de esto de la visibilidad está el tema de seguidores en redes sociales, que todo el mundo busca seguidores. ¿Para ti esto es importante y crees que se puede conseguir con tráfico? A ver, la segunda pregunta, si se puede conseguir con tráfico, creo que no es importante. Creo que no es importante. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, los seguidores o los fans no pagan las facturas. Es decir, tú no puedes ir a un sitio, a un banco y decir, yo soy una persona súper potente, tengo 30 mil seguidores, dame un crédito o dame dinero o nada de esto. Nada de esto funciona. De hecho, esto es algo que yo fomento mucho cuando hablo de negocios digitales y así, y es que si te fijas en mi proyecto, mi proyecto va bien. Tenemos un equipo fuerte, somos más de 30 personas, estamos llegando súper lejos, haciendo cosas increíbles, pero si te fijas en mí, en mi marca, en mi proyecto, yo tengo 9 mil seguidores en Instagram, mi Instagram da pena, igual me saco una foto desde abajo que salgo con papada y sale el techo. Los fans no son lo más importante. Lo más importante es tener un producto o una oferta que realmente solucione un gran problema, hacerlo visible y tener un proceso por el cual se pueda vender, un buen panel, un buen embudo. Esas son las cosas importantes, lo demás no es tan importante. Vale, genial. Y tú has creado el primer instituto que forma a Traffickers. Cuéntanos exactamente cuál es el papel de un Trafficker. El papel del Trafficker es el gestor de la publicidad. Es la persona encargada de, si tú tuvieras un negocio, cumplir tus expectativas con la publicidad. Es decir, ¿qué quieres? ¿Quieres ser más visible simplemente? ¿Quieres generar más clientes? ¿Quieres conseguir fans? ¿Qué quieres conseguir? El Trafficker es aquella persona que controla las redes sociales, no desde un punto de vista community manager, que consigue likes, consigue cosas, sino que consigue generar negocio. Son los gestores de la publicidad. ¿Tú crees que hay como muchísima oportunidad para estos Traffickers, por el mundo nuevo de negocios que hay? Cuéntanos un poco esas oportunidades que tú estás viendo. Bueno, mucha gente dice que estamos viendo la tercera revolución, la tercera revolución industrial, o una revolución tecnológica, además. Y yo estoy súper concienciado de que nuestro presente y nuestro futuro está jugando en Internet, ¿no? Y que es importante ocupar un espacio en esto, en Internet. El futuro y el presente ya está aquí, ya está aquí. Entonces, los Traffickers, ¿cuál es el océano azul? Como nosotros decimos. Nosotros decimos que hay un océano azul de oportunidades. Y es que hoy solo tienes que mirar a tu alrededor para ver cómo la gente pasa su día a día. Y es conectada a las redes sociales, ¿no? Tú vas en el metro, vas en cualquier lugar. Está todo el mundo como... No levantamos la cabeza, ¿no? De la pantalla, ¿no? Que también puede ser un problema, por otro lado. Entonces, todo el mundo está súper conectado a las redes sociales. Y eso son la gente que son potenciales clientes de cualquier negocio. Y por otro lado, hay miles y miles y miles de millones de negocios que su único problema es cómo genero más clientes. Son dos necesidades muy grandes en el mercado. Gente que quiere consumir, o posibles consumidores, con gente que necesita un nuevo negocio. Ahí es donde entra el Trafficker y hace unión entre los dos. Por eso, el Trafficker no solo da servicios a negocios digitales, da servicios a gimnasios, a clínicas veterinarias, a clínicas estéticas, a centros de yoga, de fisioterapia... Hay miles y miles y miles de potenciales clientes que necesitan Traffickers. Y cuando el Trafficker entra a trabajar para uno de estos negocios, de manera natural las ponencias. Funcionan muy, muy, muy bien. Vale, genial. Y hablas siempre en tus vídeos también y en el podcast de algo que se llama la realidad paralela. Cuéntanos qué es esa realidad paralela. Bueno, la realidad paralela podría explicarse explicando la realidad normal, la realidad en la que vive todo el mundo, con trabajos súper convencionales. Es un poco extraño, ¿no? Hemos logrado tantas cosas en este momento en nuestra humanidad. Vivimos en el mejor momento en cuanto a oportunidades, en cuanto a opciones. Yo hablaba en el vídeo del training, hablo de que la mayor empresa del mundo de taxis no tiene un solo taxi, que es Uber. La mayor empresa de hoteles del mundo no tiene un solo taxi, que es Airbnb. Y hay un montón de posibilidades y la gente sigue anclada a un trabajo tradicional, con un horario convencional, con unas condiciones convencionales, ¿no? Entonces, la gente que vivimos del online sabemos toda la libertad que nos proporcionan. Y esa es la realidad paralela, ¿no? Nos movemos en otras cifras de facturación. Nos movemos geográficamente, nos movemos de horarios, nos movemos... Es otra realidad. Y cuando se lo cuentas a la gente que vive en la vida cotidiana de todo el mundo, pues no llegan a entenderlo, realmente, del todo. ¿Y cómo conseguís que los traficers consigan vivir en esa realidad paralela que les contáis que existe? Bueno, sobre todo dentro del máster, nosotros lo que hacemos es... Obligamos a la persona que dentro del máster esté generando clientes. Nosotros lo que hemos querido romper con esta formación y la manera en la que entendemos las cosas es que una cosa es leer sobre cómo se nada y otra cosa es echarte al agua a nadar, ¿no? Entonces, casi el 100% de las formaciones tradicionales y muchas digitales te enseñan teoría, 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 y luego te dejan que te la pegues, básicamente, ¿no? Y nosotros hacemos que dentro del máster estén generando clientes, que se enfrenten a ello, que salgan de allí con clientes, que salgan ganando dinero. Entonces, eso te da... Cuando tú eres capaz de ganar dinero con tus propias manos, por algo que tú sabes y tú... Y como tu experiencia o tu buen hacer o lo que sea, eso te transforma para siempre. O sea, no puedes volver a ser la misma persona. Porque no estás esperando que alguien te pague externamente. Es como yo genero mi propia riqueza. Y aunque solo generen un cliente dentro del máster, eso les transforma para siempre. Eso les cambia el chip para siempre. Qué chulo, ¿no? Me encanta. Bueno, yo estuve en el evento de graduación de una de las versiones que hiciste del máster y la verdad es que fue la bomba. Y me impactó mucho la comunidad que habíais creado, porque al final es un máster online donde mucha gente no se conocía, pero había una piña de gente. O sea, ¿cómo consigues eso? ¿Cómo has hecho esa comunidad de tráfico? Nosotros, dentro del máster, o sea, la comunidad es súper, súper importante. Y le damos mucho peso a eso y mucho peso a un lema que tenemos que es Juntos somos más fuertes. Y juntos somos más fuertes, vivimos en un mundo también en el que las palabras, las frases y todo esto se están sacando un poco de contexto y están empezando a ser como muy manoseadas, ¿no? ¿Qué quieres con tu negocio? Cambiar el mundo. ¿Qué quieres no sé qué no sé cuántos? Todo es demasiado así, ¿no? Y nosotros lo de juntos somos más fuertes lo demostramos nosotros, ¿sabes? Nosotros, te podría contar muchos detalles, ¿no? Pero de verdad ponemos toda nuestra energía y toda nuestra vida en que ellos tengan resultados. Ellos lo sienten y hacemos cosas también para que ellos entiendan que ellos mismos juntos son más fuertes. Y con una comunidad así será imparable. O sea, yo siempre os digo, si sois unidos y fuertes, arrasaréis un mercado. Y es como, es el mensaje que estamos siempre ahí proponiendo, dando ejemplos y practicando un ejemplo. Porque, por ejemplo, yo tengo sesiones con ellos que son desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con una hora y media para comer o algo así. Entonces, mucha gente me dice, ¿por qué haces esto del superesfuerzo de estar aquí 12 horas y no sé cuánto? Porque quiero que sientan que estoy en esto, ¿no? Que estamos en esto, que estamos en lo mismo. Qué pasada. Es un proyecto súper bonito. ¿Y cuál es tu idea del instituto de aquí a un año? ¿Cuál es tu sueño con él? Bueno, me gustaría saltar a otros países. Esa es la verdad. Me gustaría saltar a otros países. Tenemos pensado quizás el año que viene, algo en Latinoamérica. Estamos mirando que, ¿dónde? Pero saltar no solo de comprar publicidad y poder traer gente de allí, sino ir allí y hacer algo allí, ¿no? Entonces, hay muchos pajaritos. Todavía no lo tengo claro, pero haremos algo bueno. Bueno, muy bien. Empezamos con las preguntas cortas, ¿vale? Así que cuéntanos, ¿tráfico en Facebook o Google? Depende. Hay dos tipos de publicidad. Uno es, te lo voy a decir muy rápido. Uno es de interrupción y otro es de búsqueda. Interrupción es que tú estás en Facebook. Y tengo que interrumpirte para que me hagas caso. Es como, hey, ¿quieres cambiar tu vida? Ven conmigo. Te estoy interrumpiendo. El de Google es de búsqueda. Es, quiero comprar zapatos. Entonces, tú buscas, quiero comprar zapatos y te sale un anuncio de zapatos. Es diferente. No es uno u otro, es cuando uno y cuando otro. Vale. Y para una persona que tiene un negocio, ¿qué le recomendarías? ¿Inversión en publicidad online o inversión en su marca personal? Bueno, inversión en publicidad online es inversión en tu marca personal. Puedes generar una marca personal increíble y tener las mejores fotos en el mejor estudio cinematográfico del planeta, pero si nadie sabe quién eres, pues estarás tirando tu dinero, básicamente. Vale. ¿Y tú ves el tráfico como una profesión del futuro? ¿Sí o no? Y del presente, ¿no? Y del presente. Y del presente, sí, sí. O sea, al final, ¿cómo funciona el mundo? ¿Quién gana dinero en el mundo? Si tú, yo durante mucho tiempo me he obsesionado en eso, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Porque hay gente que gana mucho dinero y otra gente que no gana dinero. Porque hay gente que estudia mucho y tiene un trabajo de mil euristas y porque otros no trabajan y están ganando muchísimo dinero. Y es simplemente la capacidad que tengas de solucionar grandes problemas. Vale. Y los problemas de falta de clientes es un problema que siempre va a existir. Podremos hacer publicidad en Facebook, en Google, en la próxima plataforma publicitaria que se llame Sijonin, no sé cómo se llamará la siguiente plataforma, ¿no? Da igual, pero tendrás que cubrir la necesidad de generar clientes para otras personas. O sea, eso va a ser impepinable. Bueno, genial, Robert. Profesión del presente, entonces. Pues venga, vamos a tomar un cafecito. Venga, vamos. Bueno. Perfecto. Robert nos ha enseñado el poder de invertir en tráfico para dar visibilidad a tu negocio. Además, nos ha descubierto una profesión futurista que ya es una realidad, los tráficos. Nos vemos en el próximo Emprende a Contrarreloj.